Buenos días, Buongiorno Buenos días, un día más en Roma Buenos días Habréis visto que nos hemos puesto ya finos ya nos hemos comido unas pizzas para desayunar porque Edu se había ido a la cama con mucho hambre porque me había visto a mí manjar la pizza y se ha ido con la cabeza con la pizza de patata y al final pizza de patata para desayunar y nada, no despedimos ayer el vídeo lo siento muchísimo, muchísimo, muchísimo pero es que estábamos agotados agotados y teníamos que coger todavía en Venecia al hotel porque al final lo hemos cambiado, bueno, un rollo y nada, bueno, se complicó la cosa y no lo despedimos así que os decimos adiós y hola ahora nos vamos al Panteón de Agripa Chau, chau. Música Bueno amigos, deciros que estamos ya en la cola del Panteón de Agripa es una cola que es bastante rápida Aunque parezca que haya gente, porque como la gente entra y sale, hay bastante fluido el tráfico de gente. Así que nada, en cinco minutos estaremos dentro. ¿Cómo vamos, Silvia? Muy bien, estoy esperando para el caballín. Estamos en el panteón de Agripa y es una pasada. Ahora nos vamos a Plaza Anabona, que ¿qué es? La Plaza Anabona es una plaza en la que hay muchas cafeterías y sitios para comer y eso, pero antiguamente era un circo romano. Si os fijáis en el mapa, se ve que el plano era como un circo romano donde se corrían con las cuadrigas. Los romanos tenían mucha predilección por Egipto, les apasionaba. Por Egipto. Por Egipto, les apasionaba. Entonces, aquí tenemos la muestra de un monófito egipcio. La escultura de la Fuente de los Cuatro Ríos se encuentra en la Piazza Anabona y fue ideada y cincelada por el escultor, arquitecto y pintor Gian Lorenzo Bernini en 1651. En plena época barroca, durante el periodo más proliférico del genial artista y cerca de la que en otro tiempo fue la Chiesa di San Giacomo de Gliespagnoli. Los animales y vegetales generados de una naturaleza buena y útil pertenecen a especies grandes y potentes como el león, caballo, cocodrilo, serpiente, dragón, etc. El espectador, girando en torno a la fuente, descubre nuevas formas que antes estaban escondidas y cubiertas por la masa rocosa. Con esta obra, Bernini quiso suscitar admiración en quien la mira, creando un pequeño universo en movimiento a imitación del espacio de la realidad natural. ¿Qué tal? Muy rico. Gracias. Gracias. Hasta luego. No, pero está hecho. Una pespa. Gracias. 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 Gracias.